La persona más desprestigiada de este país se llama Enrique Peña Nieto, una persona que no vale nada, una persona que llegó por imposición a una posición política. Esta persona representa a un sector de la población. ¿A qué sector? Fundamentalmente a uno mexiquense, particularmente a uno de Toluca y de Atlacomulco. Estas personas que son de la élite política y económica de Toluca, del Estado de México, son como Peña Nieto, son así, estúpidos, son así, tontos, se ponen las calcetas al revés, no saben hablar inglés, no saben comportarse, no tienen idea de cómo hablar, imponen todo por la fuerza, son represores, violentos, sociópatas, no les importa la gente. Es así la gente del Club San Carlos, ahí en Toluca, en Metepec, así son. Los que viven en Paseo Colón, así son. Gente desquiciada. Porque entendemos que Enrique Peña Nieto tiene mucho que ver con estas personas de todas estas colonias y tienen estupendas relaciones con él. Del mismo modo, pues tendríamos que preguntarnos si la gente que se ha asociado con este gobierno son así, sociópatas, y bueno, pues que no les importa la población. Como las grandes transnacionales que vienen a trabajar en México, particularmente a las compañías españolas, de las cuales en Hijo del Rayo les recordamos que pues por eso nos han inundado de empresas españolas, porque Enrique Peña Nieto dijo en su campaña que iba a rescatar a España, ni siquiera iba a rescatar a Oaxaca, iba a rescatar a otro país. Otra pregunta que tenemos que hacerle a todo este sector de la población, y que tiene que ver con el Opus Dei, porque el Opus Dei, acuérdense que la universidad donde estudió Enrique Peña, pues es del Opus Dei, la Panamericana. Ahí tendríamos que preguntarnos algo muy importante. ¿Enrique Peña Nieto es un representante de ese ideal universitario de la Panamericana? ¿Ese es un gran ejemplo de papá? Los papás tienen que darle el ejemplo de plagio, de sociopatía, de violencia, de despotismo y de ignorancia a sus hijos. ¿Así es como los hijos de Enrique Peña Nieto están bien educados? ¿Así es como debe de ser la familia mexicana? ¿Esos son los valores que los niños de este país tienen que aprender? ¿Es la manera de conducirse de manera adecuada? ¿Ese es el buen católico? ¿Ese es el buen creyente? ¿Esa es la buena persona? Vaya, que nos vayan avisando que el modelo ya cambió, porque ahora parece que esto se va a convertir en una selva donde todos los animales salvajes que no respetan a nadie podrían ser presidentes. Desde el Hijo del Rayo decimos que nos expliquen de una y buena vez si ese es el modelo de familia que merece este país.